La Policía Nacional Civil de la Unión brindó uniformes sobre tres personas detenidas en distintos puntos del departamento. La novedad es relevante, tuvimos tres detenciones, una es por portación, conducción ilegal y responsable de armas de fuego. Esto se dio en la zona de Intípucá, se detuvo al señor José Santos García Hernández de 42 años. Fue sorprendido portando un arma de fuego mientras consumía bebidas alcohólicas. La patrulla llega al lugar y procede a hacer la detención respectiva. Otra detención relevante, otras dos detenciones relevantes se dieron a las 15 horas en el barrio de La Matal de Intípucá. El personal policial pertenece a su delegación de Cuchagua y de Intípucá proceden a la detención de Erics Oswaldo Pérez de 26 años, alias El Nini. Este reside en barrio de La Matal de Intípucá. A este se le incautaron 15 porciones de cocaína y una porción de marihuana. También en el mismo lugar se detuvo a Luis Alberto Pérez Villanueva, de 19 años de edad, alias La Perrita, residente en el barrio de La Matal de Intípucá. También se le decomisaron 11 porciones de cocaína y una porción mediana de marihuana. Ambos pertenecen a la estructura criminal de la MS. En el primer caso, ¿ha habido reincidencia de ese señor que daba el arma o es primera vez bien antecedentes? Esta persona solo ha sido capturada en este momento por ese delito de deportación y concesión irresponsable de arma de fuego. Los detenidos serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para enfrentar su debido proceso judicial. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15, Moisés Paneagua. ¡Gracias! ¡Gracias!